Pérez Vamos a hacer un chequeo de tu equipo de vuelo Que tú estés enganchado Levanta el cuello para que se ve Sostienes la cámara Importante, la cámara la llevas al frente Exactamente Y vamos a correr hacia el puero No brincas ni te sientas Solo corres Por alguna razón yo te digo que pares Pues te detienes A ver, tranquila Espacio Tranquilo Vamos a ver 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 Que bella Que bella Delicioso Que bella Que bella Que bella Oh Jajaja Que bella Que bella Que bella No, no. ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! No debería ser mi terza No, estoy pensando Parate Párate Ay Perfecto Ay ¿Qué tal? ¿Trono? Sí, suave ¿Te gustó? ¡Me encantó! ¡Listo! ¡Saludos a ustedes! ¡Chau! ¡Nos vemos!